Como parte del proceso de evaluación, acreditación y categorización, las profesionales de enfermería rindieron el examen nacional de evaluación de la carrera ENEC, que tiene como objetivo habilitar profesionalmente y garantizar la formación de las futuras enfermeras. En este contexto, la carrera de enfermería de la Universidad Central del Ecuador, de acuerdo a los resultados presentados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEASES, evidenció resultados favorables dentro de este proceso, ubicándose sobre la media a nivel nacional. Según Ana Ruano, consejera y presidenta de la Comisión Permanente de Exámenes del CEASES, este examen evaluó los siguientes componentes. Fundamentos del cuidado del enfermo, cuidados del adulto y adulto mayor, cuidados de la mujer, niños y adolescentes, cuidado familiar, comunitario e intercultural, y bases educativas, administrativas, epidemiológicas e investigativas del cuidado del enfermo. El décimo encuentro nacional, Foro de los Recursos Hídricos, se desarrolló con la presencia de más de mil delegados de organizaciones e instituciones del sector público, comunitario y de la academia. En el primer día, se presentó en un foro general los datos sobre la situación del agua y su relación con el Estado y la sociedad. Se trabajaron además varias mesas de discusión y dos mesas académicas enfocadas en las investigaciones sobre el manejo de los recursos hídricos. En el segundo día, se establecieron acuerdos y propuestas para establecer la Agenda por el Agua. Los temas incluidos fueron vigilancia en la calidad del agua y manuales de procedimiento en la actividad minera, socialización de guías técnicas para el establecimiento de áreas de protección hídrica, fortalecimiento de prestadores rurales de agua y saneamiento, Crear el Fondo del Agua como mecanismo financiero de corresponsabilidad en la gestión de los recursos hídricos e instrumentos regulatorios para afrontar las lógicas de acaparamiento de las aguas. El evento culminó con un pronunciamiento y la firma de acuerdos con la Secretaría del Agua para trabajar la Agenda de Políticas Públicas sobre la gestión y uso de los recursos hídricos. La Dirección de Aseguramiento de la Calidad, desde 2017, desarrolla un modelo de evaluación, instrumentos, agendas de trabajo, cuestionarios y otros documentos necesarios para el proceso de autoevaluación de toda la oferta académica. La primera aplicación se realizó en las siete especialidades de la Facultad de Odontología, quienes a la fecha han culminado el proceso con la presentación a las autoridades de la Facultad los planes de mejora de cada especialidad. Se continuó con las 23 especialidades de la Facultad de Ciencias Médicas que entregaron el informe final de autoevaluación. Este documento constituye la base para la elaboración del Plan de Mejoras. Actualmente se ha recibido la petición del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática para iniciar la autoevaluación de sus posgrados. Reflexionar las implicaciones del cómic desde un punto de vista cultural, político y jurídico, convocó a profesionales y aficionados de este género al primer conversatorio de Derecho, Arte y Cultura, cómic una manifestación cultural examinada desde el derecho. Se abordó la evolución del superhéroe desde los años 30 hasta el apogeo de héroes y heroínas en la actualidad. Araceli Díaz, editora de la revista ELE, señaló que en la construcción de un personaje de este tipo se plantean valores, posturas políticas y pedagógicas. Danilo Caicedo, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, mostró varios cómics que narran conflictos contemporáneos, como la dominación de Oriente por Occidente, el conflicto peruano de los años 20, violencia y narcoestado. Temas como libre albedrío sobre el determinismo y la protección de datos personales e identidad artificial evidenciaron que el debate sobre los derechos humanos, digitales y otros se exponen en las producciones visuales que demandan de una reflexión permanente desde el enfoque de derechos y la no violación de la ciudadanía y de la norma. Con un evento de inauguración se iniciaron los Juegos de Docentes de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador, FAPUC 2018. El deportista Diego Pino, mejor encestador 2017, lideró el grupo de deportistas que recorrieron la posta con la TEA Olímpica. Como parte del evento se designó a los mejores uniformados. El evento finalizó con un partido de fútbol entre la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Tecnológica Equinoxial. La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador y el colectivo Contrapique, a través de cine universitario, invitan al público en general al segundo festival Dog Kid, que se exhibirá del 19 al 28 de julio de 2018. Sus sedes principales serán el Teatro Universitario de la Universidad Central y la Casa de la Cultura Rebelde. La función inaugural se realizará el jueves 19 de julio a partir de las 17 horas en el Teatro Universitario, con la presentación del documental La Cosa Vuestra de María Cañas. Viaje hacia la cara más oculta y surrealista de los San Fermines en España. El Dog Kid, segunda edición, presentará 16 documentales de largo y cortometraje, de 12 países incluido Ecuador, algunos premiados internacionalmente. El Dog Kid, segunda edición, presentará 16 documentales de largo y cortometraje,